DJ Peligro El rompejaula que está con todo sonando Perreando Esto es una canción nueva que la voy a traer pa Perú y dice Peligro Dale, dale, dale un angazo Ay, bien duro Dale, dale, dale un angazo Ay, bien duro Sabe que siempre canto como reveto a la letra Muchos me reconocen pero ya saben que soy Don Cheta Yo soy high too low andando en bicicleta Tanto, vete, vetele Como quiera que te ponga, lo que hay es castigo Lo que hay es castigo, lo que hay es castigo Lo que hay es castigo, ya hay peligro Lo que hay es castigo La máquina, 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 Si tu le metes como yo, vamos a ver quien tiene el tron Si tu le metes como yo, si tu le metes, metes, metes Si tu le metes, en duro Si tu le metes, metes, metes Si tu le metes, duro, duro Si tu le metes, en duro Si tu le metes, duro, duro Si tu le metes, en duro Como culéa, ea Y lo voy a hacer pa' que todos la vean Los hombres por ella se pelean En el barrio todo el mundo la desea Y no esta dura, pero tampoco es fea Y no esta dura, pero como culéa Y no esta dura, pero tampoco es fea Peligro, sótame Y es que no vi que la vende sobaco Y es que no vi que la vende sobaco Peligro, sótame Y es que no es que no es que no La Máquina La Máquina